100 jóvenes que conforman la tercera promoción del programa Creando Esperanza recibirán capacitación en educación financiera. Estos jóvenes son parte de los proyectos de Fundación Renacer y habitan diferentes casas hogar a lo largo del país. Creamos un programa para evitar que estos niños tengan el terror a los 18 años de salir a la calle. Muchos de ellos a los 18 años salen a la calle, no saben cómo van a comer, a dónde van a dormir, en qué van a trabajar. Las capacitaciones que recibirán estos jóvenes abordan la temática Cómo alcanzar tu libertad financiera, impartida por el CEO de Fisherman, Alfredo Escalón. Entonces nuestras capacitaciones están basadas en eso, en enseñar las otras dos partes de la fórmula. Hacen una gran labor en tener a estos jóvenes con los valores y los principios correctos para poder generar y ser buenos miembros de la sociedad y lo que nosotros estamos haciendo es llegando a poner estos dos componentes que van a garantizar que sean personas, voy a decir, financieramente con libertad. Con dichas capacitaciones, la Fundación Renacer busca que los jóvenes estén capacitados para, a los 18 años, tengan las oportunidades laborales reales y estén capacitados para desarrollar un trabajo dentro de una empresa. La idea es traerlos a las empresas de Grupo Poma, que ellos roten en las diferentes áreas hasta encontrar una que realmente les apasiona. Nosotros entrenarlos en un proceso de 12 meses para poder hacer un oficio básico en esa área que ellos mismos escogen y después, lo más difícil, garantizarles un empleo.